Para alumbrar la aurora, para alumbrar la aurora Con danzas y ofrendas, indígenas radicados en Acapulco y representantes de la mexicanidad en el estado de Morelos rindieron culto a la estatua de Tlatoani, Cuauhtémoc, al cumplirse 522 años de su natalicio. Los indígenas reclaman que la imagen del último mandatario azteca no tenga un lugar digno en la avenida que lleva su nombre ya que desde el año 2009 está rumbado en un rincón de las escalinatas del Palacio Municipal. Incluso piensan cooperarse entre ellos para realizar una obra y colocar la esfinge en otro lugar. Por eso esta vez hemos decidido de cooperar para mover el Cuauhtémoc y a la vez poderlo lavar, darle una pintadita y todo eso porque aquí no es idóneo, no es un lugar digno para Cuauhtémoc. Entonces debería de estar en la Cuauhtémoc. Hace un rato manifestamos que hay rumores de que se lo quieren llevar a la costera. Yo creo que la verdad ahí no tiene nada que ser Cuauhtémoc en la costera. Tiene que estar en la Cuauhtémoc porque se llevó su nombre. ¿La propuesta de ustedes dónde es? En la Piñata, está muy bien ese lugar, veo que es un lugar digno donde hay más espacio, más grande que este, donde podemos hacerle las ofrendas, las veces que llega su natalicio o su muerte, se puede decir, que es el 28. O sea, todo este mes de Cuauhtémoc, igual el día 28 de febrero, suma el poder como emperador. Bueno, no era emperador, así le pusieron los españoles porque no conocían la tradición, pues era Tlatuani, como nos lo acaban de decir las jefas de la danza. Así era, Tlatuani era el mandato, el último mandato de esa época. Otro reclamo permanente en estos actos culturales y de memoria de la resistencia de los pueblos originarios es que no haya una oficina en Acapulco de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría Estatal. En vez de ir a Chilpancingo, que se cría una delegación en Acapulco, exactamente para apoyar a los indígenas. ¿De la CDI? No, de la CDI y de la SAI, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.